Hola, muy buenas a todos. Soy Carlos Ortiz García, un alumno de Salesiano Escabaranchel. Estoy cursando el ciclo formativo de grado superior de eficiencia energética. Y hoy os traigo cómo he hecho yo un proyecto del C3X de un gran terciario. En este caso, lo primero que haremos es la localización e identificación del edificio. Lo primero es el nombre del edificio. Yo en mi proyecto he cogido el Lidl de Tarancón. Luego pondremos la dirección, la provincia, la localidad, código postal y la referencia catastral. Que se coge desde Google, poniendo catastro y buscando el edificio correspondiente. Datos del cliente. Aquí pondremos los datos, en mi caso del Lidl. Y luego los datos del técnico certificador, en este caso sería yo. En datos generales, lo primero es la normativa vigente, que es el CTE 2006, ya que el año de construcción del Lidl fue 2007. El tipo de edificio es el local, perfil de uso, intensidad media de 12 horas, ya que abren de 9 de la mañana a 9 y media de la noche. Provincia ciudad autonómica, cuenca, localidad Tarancón y gracias a todos estos datos, nos ponen la zona climática. La definición del edificio es la superficie útil habitable, que se coge también del catastro, lo único que solo se puede coger la útil habitable. Es decir, parking y todo eso no cuenta en metros cuadrados. Altura libre de planta son 15 metros, el número de plantas habitables es 1, ventilación del inmueble es 0,5 de renovaciones hora, y demanda diaria de ACS 100 litros al día. Ahora vamos con la envolverte térmica. Aquí he tenido mucho trabajo, ya que no he podido conseguir 100% todos los datos reales, y he tenido que utilizar datos basados un poco en los mínimos requeridos. Entonces, lo primero sería el tejado, que lo primero sea el nombre, la superficie, patrón de sombras no tendremos en ningún momento, ya que está en una zona en la que nadie le produce ninguna sombra. Luego iremos al muro, luego tengo cuatro muros, de los cuales tres de ellos solo tienen huecos en la pared, respectivamente, y en el cuarto muro tendremos la entrada al edificio y los ventanales. Todos estos datos los he sacado a través de Google Maps, midiendo, y también de los mínimos requeridos. Y por último tenemos el suelo. Ahora vamos a las instalaciones. En las instalaciones, lo primero es el equipo de ACS, que habrá que elegir qué tipo de caldera, el tipo de combustible y todo. En mi caso es caldera estándar, gas natural. Luego el rendimiento estacional, estimado según la instalación, potencia nominal, y el rendimiento de combustión y la carga media real. Luego calefacción, tenemos también otra vez el tipo de caldera y su combustible. Tras esto, también lo mismo, potencia nominal, carga media real y rendimiento de combustión. Refrigeración también tendremos. Aquí tenemos una máquina frigorífica y el tipo de combustible en este caso es electricidad. La antigüedad del equipo sería entre 1994 y 2013, rendimiento nominal 200 y cada estadística de bomba de calor, aire-aire. Por último tenemos la iluminación. Nada más que decir que el tipo de equipo, que son fluorescencia lineal de 26 milímetros y los lux que son 100. Todo esto nos ha dado una calificación energética de 36.7. Entonces, para mejorarlo, nos vamos a nombre conjunto de medidas de mejora. Pondremos el nombre que queramos, las características que queramos añadir y otros datos. Y aquí he añadido yo varias medidas de mejora para llegar a un 2,8 A, que es una de las mejores. Lo que más ha mejorado, o sea, la mejor mejora, valga la redundancia, es la nueva definición de las instalaciones. Después, adicción de aislamiento térmico en fachada por el exterior, adicción de aislamiento térmico en cubierta y sustitución de ventanas. Este es el trabajo que he hecho, espero que os haya gustado y os pueda ayudar. Y nada, un saludo.